¿Tus impresiones de lo que ocurrió al final y el partido en sí, que el Otachokers cae por 2 a 1? Sí, la verdad que fue un partido complicado, sabíamos que iba a ser así. Pero aún así hicimos un buen partido, en el primer tiempo creo que fuimos dominadores y por ahí en el segundo tiempo entramos un poco frío y pasó lo que pasó. Lo último, el papelón al final del árbitro, que adiciona unos minutos y posteriormente termina el partido al segundo, después que parte Naval. Sí, la verdad que no me gusta hablar del arbitraje, pero creo que le quedó chico el arbitraje al árbitro y un codazo a mí en el primer tiempo que creo que era de expulsión, una patada de herrera en la boca al estómago a un compañero también de expulsión, no cobró ni pausa. Entonces son detalles que te pueden marcar en un partido. Vale, gracias Fato.